Cada vez que pienso en ti, el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte que sin más temores yo quiero gritarte este grande amore, amore, grande amore es esto que siento Dime por qué cuando pienso, solo pienso en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, solo creo en ti Grande amore Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder, amore Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, eres mi único y grande amor Ahora todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada Es que tengo tanto, tanto para darte Por favor no te amores Tu amor es mi guía Siempre, siempre serás Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando amo, amo solo a ti Dime por qué cuando amo, 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 Amor, dime que no, que no te vas a marchar, yo te diré, tú eres mi único y grande amor. Amor, dime que no, 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 Gracias por ver el video.